¿Qué tal? Saludos, bendiciones. En esta oportunidad vamos a mostrarles cómo podemos instalar la billetera Cliver para trabajar con Trump. Vamos a entrar a nuestra Play Store. En la barra de búsqueda digitamos Cliver. Perfecto, lo tenemos acá. Presionamos y damos a instalar. Esperamos el proceso de descarga y posteriormente el proceso de instalación de forma automática. Excelente, abrimos la aplicación. Muy bien. Presionamos acá que hemos leído el acuerdo y continuamos. Nos da la opción de crear cartera o restaurar. En este caso vamos a crear una nueva cartera. Nos pide que ingresemos un número PIN que nosotros lo vamos a inventar, ¿ok? Así que vamos a ingresarlo. Recuerda, este código PIN debes de crearlo tú y anotarlo muy pero muy bien, ¿ok? En este caso he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nos pide que volvamos a ingresar el mismo PIN, así que vamos a realizarlo. Ahora nos pide que guardemos nuestras frases de seguridad o frases de recuperación o frases en medio, ¿ok? Así que vamos a hacer una captura de pantalla. Tú lo puedes escribir en un papel aparte. Es muy importante este proceso ya que esto es de gran utilidad en caso de pérdida, de extravío, de daño del dispositivo, de robo. Estas frases te pueden servir para poder recuperar todos tus fondos en cualquier otro dispositivo nuevo en caso de cualquiera de los problemas antes mencionados. Ok, perfecto. Una vez que ya hayas hecho un respaldo de estas frases, vamos a presionar el botón que lo hemos escrito. Ok, ahora vamos a seleccionar cada una de las frases según el orden anteriormente mostrado. Según el orden mostrado anteriormente, ¿ok? Así que vamos a fijarnos en nuestras frases que hemos copiado y vamos a seleccionar cada una de ellas. Ok, ahora vamos a seleccionar cada una de ellas. seleccionar cada una de ellas en el orden correspondiente y damos clic en verificar. Muy bien, perfecto. Ya tenemos nuestra cartera creada. Observe, tenemos diversas criptomonedas que nos ofrece esta cartera para poder almacenar. Ok, aquí podemos digitar directamente la moneda o la cripto que queremos buscar, en este caso TRX Tron. Observe, seleccionamos. Y nos muestra toda la información. Ok, aquí podemos nosotros enviar. Presionamos acá. Y aquí nosotros podemos enviar perfectamente la cantidad que nosotros deseamos. Ok. Perfecto. Vamos a retroceder. Tenemos para recibir. En este caso, si tú quieres fondear o recargar tu cartera con nuevos TRON, entonces le das clic en recibir. Te muestra el código QR o bien puedes presionar acá para copiar la dirección o los caracteres de esta billetera. Ok. En este caso, una vez que tú le das copiar, lo puedes guardar perfectamente en algún blog de nota. Puedes regresarte. Ok. Y otras informaciones de gran utilidad. Ok. En este caso, estos son los dos más importantes. Ok. Enviar o recibir, en este caso, para que puedas fondear tu billetera. Ok. Aquí miramos también. Nos muestra el acceso rápido de nuestra cartera. Ok. Simplemente le das copiar y se copia de igual manera al portapapeles. Muy bien. Si presionamos acá, nos muestra diversas opciones de las diversas criptomonedas. Ok. En este caso, estamos seleccionando para trabajar con la moneda TRON. Ok. Es muy sencilla esta billetera. Muy fácil de utilizar. La recomiendo muchísimo. La billetera CLIVER. Ok. Podemos regresar. Muy bien. Algo más que puedes saber. Aquí tú puedes ocultar el saldo presionando acá sobre este ícono del ojito. Y se ocultaría de forma en asterisco. Ok. Para volverlo a mostrar. Simplemente vuelves a presionar el ojito y ya se muestra tu saldo en dólares. Ok. Este ícono, si tú lo presionas, te da la opción para ordenar. ¿Sí? Lo que es tus billeteras de manera relevante. Por nombre, por cantidad o simplemente le das aquí tu cancelar. Ok. Este otro ícono te permite buscar cualquiera de los TRON o filtrarlos. ¿Sí? Hacer una búsqueda. Si no has visto algunas de las criptomonedas o tokens que te ofrece esta billetera para poder almacenar. ¿De acuerdo? Damos clic en regresar. Acá, en el ícono de suma, tú puedes crear nuevas cuentas. ¿Sí? Elige la moneda que tú quieres. Movemos un poco hacia la izquierda y miramos que está TRON. Podemos seleccionar TRON. Ponemos el nombre de la billetera. Dice ACONDO. Vamos a ponerle prueba 2. Y le damos crear. Ok. Nos pide que ingresemos el PIN. Y listo. Observa. Ya tenemos la segunda billetera. Ok. Prueba número 2. Perfecto. Si queremos regresar a la billetera anterior, presionamos acá. Y aquí nos muestra nuestra billetera principal. Seleccionamos. Y listo. Ya estamos en nuestra cartera principal. Ok. Un punto muy importante que tú no puedes omitir es, sí o sí, guardar tu llave privada y tus frases semillas o frases de recuperación. Ok. Si tú no conoces la frase de seguridad o la llave privada, simplemente nos venimos acá, a esta opción, a este ícono en la parte de abajo. Ok. Nos venimos a la sección de copia de la cartera. Ahora, ubicamos el PIN. Ok. Ya lo entendemos. Buscamos la cripto que queremos nosotros ver ese respaldo. En este caso TRX. Y ubicamos que queremos ver la información de nuestra cuenta principal. Y aquí nos muestra. Observe. Esta sería nuestra llave privada. Lo podemos copiar y lo guardamos en algún blog de nota. Y también tenemos nuestra frase semilla. Podemos darle copiar. Y lo guardamos de igual manera en algún blog de nota o documento Word y hacer varios respaldos. Muy bien. Perfecto. Damos regresar. Listo. Lo mismo podrías hacer con tu billetera número 2. Ok. El mismo proceso. Tu llave privada. Y la frase semilla. En este caso, yo muestro todo esto porque son billeteras de prueba. Y no hay ningún problema. Ok. Perfecto. Algo muy importante es el uso de las DAP. Ok. En este caso, para ir a la DAP, a navegador interno de esta billetera de Cleaver, nos venimos acá a este ícono. ¿Sí? Como la forma de un mundito. Y aquí nosotros ubicaríamos el link de registro del patrocinador para cualquier contrato inteligente que tú estés trabajando o quieras desarrollar o trabajar con la tecnología TRON. Ok. Vamos a ver un próximo video cómo podemos realizar este proceso en uno de los proyectos que estamos trabajando. Muy bien. Perfecto. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Espero que te haya quedado muy claro. Es muy fácil de utilizar esta billetera. La recomiendo 100%. Nos vemos en esta oportunidad entonces hasta entonces y que Dios les bendiga.